Hola niños y niñas de pre-kínder. Soy la tía Jimena, me dicen tía Jime. Hoy vengo para que aprendamos sobre el entorno natural. Te invito a que nos imaginemos que somos científicos y que vamos a investigar cómo lo hacen los científicos. Para eso nos vamos a colocar un delantal blanco y vamos a tomar una lupa mágica. Así como esta lupa que yo tengo aquí, pero una lupa mágica para ver mejor. ¿Ya? ¿Estás listo? ¿Sí? Muy bien. ¿Recuerdas de qué estábamos hablando en las actividades anteriores? ¿Esas que hiciste con tus papás y mamás en casa? ¿Sí? Sí, estuvimos hablando del medio ambiente. ¿Te acuerdas que viste videos y escuchaste canciones para aprender a reducir, reutilizar y reciclar la basura? Sí, te acuerdas. Y además hiciste un compromiso junto a tu familia para separar la basura en el hogar y luego botarlas en un punto verde, en un punto limpio. Sí, te acuerdas de ese compromiso. Me imagino, sí, que aún no has podido salir a botar al punto verde. Recuerda que debemos quedarnos en casa aún. Bien, ahora te voy a invitar a que hagamos un silencio y vas a abrir muy grande los ojos y vas a tomar tu lupa mágica para poder observar una fotografía. A través de tres preguntas vamos a descubrir qué aparece en esa fotografía. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿O preparada? Primero Veo ¿Qué veo en esta fotografía? Veo una playa sucia Su arena está cubierta de basura Hay botellas Hay botellas Hay latas Hay desperdicios Segundo Pienso ¿Qué pienso al ver esta fotografía? Veo que esta playa se ha convertido en un basural ¡Qué triste se ve! Toda la basura está tirada en la arena No puedo colocar mi toalla para sentarme ni el quitasol No me puedo bañar en esas aguas tan ricas de mar No puedo jugar tampoco en la arena Tercera Tercera Me pregunto ¿Qué me pregunto al ver esta fotografía? ¿Por qué botaron la basura en la arena? No tenían basurero las personas ¿Qué podemos hacer? Debo botar ahí la basura Está bien Debo limpiar Recuerda Somos las personas Los niños Los jóvenes Las personas adultas Los abuelitos Los encargados Y guardianes De cuidar El medio ambiente De todos depende De que nuestro ambiente Y nuestras playas Estén limpias ¿Sí? Te voy a invitar A que te pongas de pie Para que podamos bailar Y cantar Con la siguiente canción Somos los Guayanes Sí, señor Cuidamos el planeta Con amor Somos los Guayanes Sí, señor Cuidamos el planeta Con amor Estamos siempre listos Para actuar Y con gran compromiso Vamos a trabajar Estamos siempre listos Para actuar Y con gran compromiso Vamos a trabajar Y yo, yo, yo Yo soy ambientalista Me cuido bien las plantas Y todas sus hojitas Y yo, yo, yo Yo soy ambientalista Me cuido bien las plantas Y todas sus hojitas Somos los Guayanes Sí, señor Cuidamos el planeta Con amor Y yo, yo, yo Yo, yo, yo El agua siempre cuido No la dejo correr Y no la contamino Y yo, yo, yo El agua siempre cuido No la dejo correr Y no la contamino Somos los Guayanes Sí, señor Sí, señor Cuidamos el planeta Con amor Y yo, yo, yo Yo cuido el medio ambiente Me cuido el aire puro Me cuido el aire puro Como el así con dientes Y yo, yo, yo Yo cuido el medio ambiente Me cuido el aire puro Como el así con dientes Somos los Guayanes Sí, señor Cuidamos el planeta Con amor Somos los Guayanes Sí, señor Cuidamos el planeta Con amor Estamos siempre listos Para actuar Y con mi compromiso Vamos a trabajar Te gustó Te gustó la canción Bailaste Entretenida, ¿cierto? Tenemos una gran misión Ser guardianes ¿De qué tenemos que ser guardianes? Del medio ambiente Muy bien Ahora nos vamos a sentar en silencio Porque tenemos un gran desafío ¿Quieres participar en este desafío? Bueno, escucha las instrucciones Primero, vas a observar dos imágenes Una mostrará una situación Que contamina el medio ambiente Y la otra Una situación Que no contamina el medio ambiente Tú deberás nombrar y decir ¿Cuál de esas situaciones Contamina el medio ambiente? Y luego Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿De acuerdo? Vamos a ver ¿Cuál de estas situaciones Muestra la contaminación del aire? Identifica ¿Cuál de estas situaciones Es la que contamina el medio ambiente? ¿Listo? Ya Bien Esa imagen donde sale una fábrica Que está con sus chimeneas Tirando humo negro Contaminando nuestro aire Esa es la respuesta correcta Muy bien Vamos con la siguiente ¿Cuál de estas situaciones Contamina el aire Que respiramos? Piensa Veamos Sí Muy bien Ese vehículo Ese auto Está descompuesto Y por su tubo de escape Está saliendo un humo negro Que contamina el medio ambiente Hay otro tipo de contaminación Que es la contaminación acústica Vamos a observar Ambas imágenes ¿Cuál situación Contamina el medio ambiente? A ver Sí Esa El hacer ruido El tocar excesivamente La bocina del auto Hace que Contamine acústicamente Vamos con la siguiente Contaminación del agua ¿Cuál de estas situaciones Muestra la contaminación De las aguas? Bien Esa Donde hay desperdicio Cierto Ese río Corre Con basura Flotando La contaminación Del agua De mar A ver En cuál de las dos Imágenes Vemos Que está contaminado El medio ambiente Bien Correcto Pobres peces Que tendrán Que nadar Entre medio De la basura Bien Bravo Ha finalizado Muy bien Te felicito Has logrado Este desafío Eres un guardián Del medio ambiente ¿Me ayudas a recordar Todo lo que hemos hecho El día de hoy? Primero Nos imaginamos Que seríamos Científicos Muy bien En segundo lugar Y si recordamos Las actividades Que hiciste Las semanas anteriores Junto a tu papá Y a tu mamá Luego Observamos La fotografía De la playa Que estaba Sucia Contaminada Luego bailamos Y cantamos Y por último Realizamos El gran desafío Ya eres Guardiana Y guardián Del medio ambiente Me despido Con un besito Hasta la próxima semana Donde Volveremos A aprender Algo Sobre nuestro Entorno Natural